Eso es un Grenly Es un Lulú de Pormirian Los Árabes El Camello Supongo que será Compadres Luego Árabes Otro chiste Y luego El Camello O sea Ya sabes que pone el título así Pero van por separado Y antes de empezar con el video chicos Después del spam De nuestra querida amiga Cris También nos hago el spam De nuestra Bueno del canal de ella Chicos Que está cerca de los 3.000 suscriptores Y también nuestra página de Facebook chicos Que es totalmente gratis Solamente Pincháis abajo en la descripción En Facebook Vais directamente A seguir Y ya está chicos Es totalmente como digo Fácil Rápido Para toda familia E intuitivo Y nada chicos Después del spam Publicitario De todas nuestras redes sociales Si no quieres escuchar Más publicidad y spam Escríbete al premio Compra YouTube premio Como Spotify No mentira chicos Vamos a empezar con Con Teo González Let's go Muchas gracias Cota Mario Gracias a ustedes También por aguantarme ¿Cómo estamos? Bien Híjole No no ¿Cómo estamos? Bien No se enojen tampoco No me estoy preguntando Oigan Es que bien ¿Ustedes conocen a los árabes? No a los árabes No señor No señor Es gente muy buena Para el negocio Espera Están dos árabes Acostados en el Tomando sol A la orilla de la playa Acostadas Abdul ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dijo Está subiendo la marea Dijo Compra Como el Como... Trabajaba en la radio Y dice Buenas noches hermanos Estamos reunidos aquí en Radio Sauditas En 1500 kilohertz Y por ser para ti te lo dejo a 1300 A veras están así Dijo Oye Abdul te noto preocupado ¿Por qué estás preocupado? Abdul Ay Hasalim Estoy preocupado porque tengo un hijo invertido ¿A qué interés? Dijo No invertido 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 ¿Qué interés? Interés No Los árabes de veras Llega un árabe con otro Dijo Oiga señor Quiero que usted me venda un camello Dijo Ah mira vendo camello muy bueno Muy barato señor Este camello mira Es muy bueno Todo para... Camina camello Dijo Si camina señor Está echado ahorita camello Pero es muy bueno para caminar ¿Cuánto cuesta camello? 10 de enero señor 10 de enero no está caro La compro Compra camello Se sube al camello Empieza a caminar Pero empieza a caminar para atrás el camello Oh 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 Oiga este camello solo camina para atrás Dijo ¿Tú no preguntaste para dónde caminaba? Oiga Pero así no sirve camello Imagínate cruzar el desierto de espaldas Voy a terminar con pescuezo torcido Así ¿Cuánto cuándo? Dijo No No preocupe usted Mire Enfrente está un taller mecánico de camellos de mi hermano Jalil Vaya Ahí los componen hasta de jorobas desveleadas Casualidad Pues ahí va para el frente pero caminando en reversa ¿no? Llega y dijo Oiga usted es el hermano Jalil Dijo Si señor ¿Qué ocupa usted? Dijo Mira este camello Solo Solo camina para atrás Dijo Ah no preocupe yo arreglo Tiene trabada reversa Tiene trabada reversa Dijo Si señor Y este es buen arreglo Solamente le cuesta a usted dos dineros señor Dos dineros Ah bueno arregla usted camello Lo suben a una rampa Viene quebrando Si ahora un poquito a la izquierda Viene ahí derecho Ahora un poquito Viene 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 Y a cuando iba llegando el camello Acá le agarró dos piedras Y allá donde platiqué yo Allá donde les platiqué Al puro camello El dueño del camello Nomás lo vio pasar Ahora cójalo Y ahora ¿Cómo hago para alcanzar al camello? Dijo No te preocupes Súbete a la rampa También También le vamos a chocar También le vamos a chocar Dos Dos amigos Que iban a cruzar el desierto Llegan con un beduino Dijo Oigan Fíjense que mi amigo y yo Queremos cruzar el desierto Y necesitamos que nos venda usted un camello Dijo Mira Vendo este camello Muy barato señor Solamente le cuesta Ocho dineros Dijo Ocho dineros Si el otro costaba diez Nomás caminaba para atrás Este nocho tiene delito Dijo No mire Soy honesto con usted Yo vendo camello barato Porque el camello Está así como retrasado Oiga pues no va No va a servir el camello Dijo Si sirve Obedece todo Camina para adelante Nomás que como está un poquito retrasado No sabe beber agua Dijo Oiga pues Se nos va a morir Dijo ¿Cómo cree que lo he mantenido con vida todo este tiempo? Yo le digo ¿Cómo mantenerlo? Mire Agarra usted cabeza de camello Mete al agua Y luego por atrás usted suerve Como popote Sí claro Por el ojete El camello se llene de agua Y luego sigue caminando Por el ojete Ojete ¿Y cómo ves? Hombre Y a la hora que ¿Quién? No pues lo jugamos a la suerte Bueno Compraron el camello Ahí van los dos bien contentos Ven Un oasis Dijo Mira Un oasis Vamos a beber agua Y le damos de beber agua al camello Pues venga No Bebieron agua Se bañaron Comieron dátiles Fruto del desierto Dijo Ahora sí amigo Hay que dar Darle agua al camello ¿Y quién? Pues a la suerte Vamos a jugar Con una moneda Un volado A ver quién Pierde o quién gana Venga Cara Cruz Perdiste Pero yo te ayudo Agarró la cabeza del camello Splash Empiénsale Ya está todo listo Y la atrás empezó Muévele tantito la cabeza Que este ya agarró lodo Muchas gracias ¿Sabes lo que me va a recordar todo esto? Cuando fuimos a Marruecos ¿Qué me estás pensando en el camello de Marruecos? El camello Es que nosotros montamos Chicos nosotros fuimos a Marrakez Que por cierto Ese Os mostraría por aquí Y diría Aquí está el vlog Pero es un vlog que yo grabé Para subirlo al canal Y nunca lo subí Ya llevo un año el vlog Entonces dejadme en comentarios chicos Likes y comentarios Si queréis que ese vlog Lo subamos próximamente Porque me acaba de venir a la mente O sea Todos los recuerdos que tuvimos en Marrakez Que fuimos a Marruecos Fuimos ella Otra amiga y yo Tuvimos por ahí como 5 días ¿no? La verdad que bastante bien 4 días No como 4 o 5 días Pero por aquí mira Espérate Por aquí Mira chicos Voy a poner un pequeño spoiler Del paseo Me imaginé Cuando estaba diciendo Esto el tío Mira Mira ahí ves Aquí está Cristina Tomase algo Me estaba imaginando Al que estaba vendiendo el camello Me estaba imaginando Al que estaba vendiendo el camello Este ¿vale? Venga veis Yo tengo aquí cosas tapadas así Ella también Se parece un poco a Teo Subimos a motocross Ahí tomando un té Bueno Estuvimos por el desierto En motocross Como digo Bueno en quad El camello Mira el camello El camello El camello que iba para atrás era este Mira este No este 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 era el camello Mira el chiquitico Mira 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 este Yo este video no lo tengo Mira el 17 de mayo de 2023 Ya hace un año Yo cuando vi eso Solo son las patas Bueno era un camellito Pero mira A mi aquí Aquí se me ven los Uy espérate Aquí se me ven los Los ojos super 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 Mega hiper verdes Mira Me estaba dando el sol Estaba yo quemado Mira ahí Voy con ella Bueno con otra amiga Y se viva atrás con el móvil Como siempre Pero me estaba grabando Ahí veis Ahí estoy yo Mira Bueno chicos Es un blog super bueno Que si queréis lo podemos subir Así que dejad vuestro like Vuestro comentario Y ya que Cristina Me quiere montar encima Habla habla Ya me quiere montar encima Que se me olvida A ver Es que antes de que cortes Si no de nuevo no tiene sentido Así cambia de tema Una anécdota Nosotros nos vendieron Como un pedazo viajazo Al desierto Con squad No se que El desierto El desierto Cuando empezamos a ver Era puro cable Puro cable Puro telefonía Y bueno A ver Nora Lo vais a ver en el Lo vais a ver como se llama En el blog cuando lo suba No es un desierto como tal O sea no espere Eso si Hacemos un spoiler un poquito malo De lo que pasó No es un desierto así como el del Sahara Que tu dices Wow arena No se que Era como un descampado O sea Era tierra con piedra Y todo eso Era una montaña Era una montaña chicos No era decir Lo bueno es que íbamos con el quad Y se notaba O sea íbamos con el quad Y O sea super bueno eso Eso si Y lógicamente no traje el drone Porque yo creo que una vez lo conté En Marrocos es uno de los países Que no dejan meter el drone O sea directamente Cuando pasas del aeropuerto Te dicen que no puedes entrar al drone Si no tienes un permiso exclusivo O sea un permiso así Del gobierno Entonces si a ti te pillan con el drone En la mochila Te lo dejan Decomisado En el aeropuerto Y supongo que te darán Algún tipo de De justificante o algo Para cuando tu Salgas del país Te lo devuelven O sea no puedes entrar con el drone Directamente Hay otros países que si lo he llevado Y te dicen que en algún lugar no puede No se que tal Pero en Marrocos en si no puede Si no esas tomas Del quad y todo eso que tuvimos Las hubiese grabado con el drone O sea hubiese estado guapo Pero No se pudo Eso si Grabé con la GoPro Y la cámara O sea Está bien Lo subiremos Entonces chicos Espero que os haya gustado Este video De Teo González Dejad vuestro like Suscribiros Y nos vemos En el próximo video Acordad de seguir a Chris Ahí en Youtube Y a nosotros en Facebook Que es totalmente gratis chicos Nos vemos Chao 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 Chao